¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Atlético Tucumán. Tenemos partidos de Copa, tenemos partidos de Superliga. Empezamos por uno de ellos justamente jugando frente a Talleres en Córdoba. Talleres que está cuarto en el campeonato, nosotros terceros, lejos están de nosotros, pero bueno, igual hay que jugar este partido que es muy importante. Como ve la alineación, muchísimos suplentes porque en tres días tengo que jugar en Colombia frente a Junior, la fecha 2 de la Copa Libertadores. Nuestro grupo, el C, así es la letra, bueno, que nos ha tocado cosas que pasan. Pero bueno, espero que vayan dejándose al me gusta, que se suscriban al canal si no lo están y que disfruten el episodio de hoy con muchos partidos de este Atlético Tucumán. Arranca el juego Montegro, juega con gustos. Y ya estamos viendo Talleres Atlético en el Mario Kempes. Rizopatrón, buena pelota de Rizopatrón, de primera el polaco, Menéndez, Álvarez, enganchó bien Fabio, viene Álvarez, la dejaron atrás, perfecto, le quedó a Ferreira. Desvío y pelota de Herrera. Pase largo de Ramírez, para Montenegro viene Brian, Rizopatrón, cerró lejos, el Cholo Gríasu, Ramírez. Qué linda la hizo ahí Montenegro, el centro que viene y la pelota a las manos de Altamirano. Pase largo, profundo, atención, puede llegar el hombre de Talleres, viene el centro, Rizopatrón que no puede, le quedó al Cholo, Gríasu, Gríasu, Ferreira. Ferreira, Salvador, Bustos, el Cholo, desvío Martínez y Corner. Sacaría, viene Cholo, viene Azubu, toca el medio, Ramírez, ojo en esta, viene Bustos y gol de Ramírez. De primera de final 20, arriba Talleres 1-0. Martínez, Martínez, la que hizo Lisandro, le quedó Montenegro, la pared que jugaron, puede estar en el segundo, Bustos, a las manos de Altamirano. Última jugada me parece que es esta, pero que es la última del partido, a ver cuello. Y mandalo, ya que estamos, viene el centro, Comar, la baja despacito, revienta Quintana, no, sale jugando. Medina es el que la saca, la bajó Sacaría, me parece que la última fue esa para Atlético. Parecía falta sobre Montenegro, el árbitro dio ley de ventaja, viene Bustos. Pase largo, se va a ir el partido, va a ser victoria de Talleres frente a Atlético Tucumán. 1-0 ganó Talleres en Córdoba a los suplentes del decano que ya piensan en la segunda fecha de la Libertadores. Segunda jornada de la Copa Libertadores para Atlético Tucumán. Primera de las tres visitas que debemos cumplir, obviamente, en la fase de grupos. Frente a Junior en Colombia, venimos de ganar. Esperemos rescatar, aunque sea un puntito, no pido más que eso. Perdía cuello, centro dejar la barrera. ¡Ay, Genesi, fallaste, hermano! ¡Ojo, Marcos! Díaz afuera. San Pedri, de espalda la aguantó, viene Fer. Lava, quiere hacer por afuera Bargona. Le taparon, viene el cierre. Fue de la defensa, va Vero. Viene el Mati, viene a Vero. Profunda para Barbona. Centro y gol del segundo palo puede ser Cuellito. Gol. San Pedri finalmente. Primer gol de San Pedri en esta edición de la Copa Libertadores, Atlético gana en Colombia. Gran centro de Barbona, 1-0. Elías, salió muy bien, Jalil. San Pedri se pone de pivote. Quiero decir, viene el Pulga, va Rodríguez, centro, atrás, otra vez a Pedri. ¡Y la reviento al fondo! Se frenó Díaz, Gutiérrez. Creo que es Teo ese, Cantilo. Teo. Gutiérrez. Cantilo. Ojo el remate de frente. El empate de Harlan Barrera o es offside. No, vale. 1-1. Empata Harlan Barrera. Valencia. Justo al pase para Vero. Sube Matías. Viene a Vero. Y mandalo al centro si te gusta. Mati, ¿qué querés que te diga? ¡Ah! Desviado. Saque de arco. Se viene el córner. A volver a meterse en el partido, digas, por arriba. Mire Valencia. Qué buena jugada hizo el colombiano, ¿eh? No le alargó nunca. Pasa para Barbona. Va Barbona. Se frena David. Buen enganche. Va Barbona. Pégale el arco. Barbona. Desvío y córner. Tiro de esquina en la última del primer tiempo. Le quiere pegar a Juancito Valencia. Aquí es una jugada. Bárbara. Gol de Atlético. Tocoban. San Pedri gana de arriba siempre. Doblete de Fernando. Ya en tiempo cumplido. Vuelve a ponerse en ventaja el decano. San Pedri pone el 2 a 1. Valencia, ¿qué hizo? La jugada previa. Y que encima mandó un centro bárbaro para San Pedri. No lo pudieron evitar en la línea. Los colombianos se lo van a cobrar en contra. Pero para mí es de San Pedri. Arriba Atlético 2-1. Picó. Picó González de primer ateo. De primer ateo. Le picó muy bien González. Atención con esta. Uy, qué cerca que pasó. La peina, Juancito. San Pedri. Viene Yalil Elías. Se desprendió Yalil Elías. Ay, otra vez. Quedó adelantado. Igual le quedó al 5. Uy, la pelota que sacó chunga. Vamos a repetir la fórmula. Centro de Valencia. El pulga. Atravesar el rebote. Uy, San Pedri. Creo que es la última del partido. Elías, traba y no pierda Yalil, por favor. Cierre usted, Quintero. Cierre, Quintero, que nos estamos llevando. Uy, Quintero, la dejaste corta, hermano. No me hagas sufrir. Sáquela, Juan. Sáquela, Juancito. Un sign salvando a Atlético. El rebote a Rangel. Quintero. Quintero, Salvador. Viene Sánchez. Y era gol, sí. Tenía que ser gol. No te puedo creer. No estuve atento en la despejada. Y bueno, así es el modo último, muchachos. Para los que todavía dudan, no podés tener error. Luego del empate en Colombia, mayoría de titulares para jugar con Atlético Tucumán. Claro está, no todos, porque muchos volvieron cansados del viaje y del calor colombiano. Pero quiero salir a buscar los tres puntos y a defender el tercer lugar en la tabla de la Superliga frente al Granate. Bruno Bianchi, ojo. Ojo con Bruno. Perdió dos veces con Redondo. Martínez. Upa. Y gara media. Arriba que viene. La abrió a la izquierda. Se viene el centro de Pinto. Rizopatrón casi la mete en contra. Decir que un Sainz está activo. Guidara. Elías. Valencia más allá. Sube Rizopatrón. Puede estar por el medio Fabio Álvarez. Claro que sí, viene Fabio. Buena pelota profunda. La tiraron muy larga. Igual llega Cuello. El arquero, el rebote. Gol, 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 gol. Gol de Atlético Tucumán. Julián Carranza por arriba. Estamos haciendo desastre este año. El ex Manfield pone en ventaja. Atlético casi sin merecerlo, puedo decir. 1-0 arriba. Perfecto Martínez. Gana Barbona. La tiene Valencia. Juancito metió Gambetta. Álvarez. Gol. Gol. Gol de Atlético Tucumán. Golazo de Fabio Álvarez a colocar. Primer gol. Desde su vuelta al decano. Gran jugada de Valencia. Que cuando levanta el nivel atlético es otra cosa. Después del gol. Nos pusimos las pilas. Qué golazo metió Álvarez. Es una comba hermosa imposible para Sara. Puede estar el descuento de Lanús que lo necesita. Rivas. Muni, Muni, Muni. Centro. Arquero, 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 arquero. Palo, rebote. Bueno. Fortuna en esta para el decano. Medina. De primera toca Lanús. Viene Moreno. Un sign, señores. Arquero clase A. Arriba gana de allí. Perfecto Bruno. Juega Álvarez. Linda pelota. Barbona. 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 La hizo bien Carranza. El toque de Barbona lo liquida. Le quedó el rebote. Se apuró David. Al córner de Atlético. Quizás la última del partido. Viene Fisore. Gol. Gol. De Atlético. Tucumán. Yalil Elías. Define el partido. 3 a 0 para Atlético. Cuando estábamos 0 a 0 la pasamos mal. Cuando nos pusimos en ventaja marcamos rápidamente el segundo. Aguantamos y liquidamos en la última. Enorme alegría me da esta noticia. Convocado Tomás Guidara a la selección argentina. Por primera vez un jugador de Atlético desde que estoy en el modo carrera. He tenido en cuenta para la selección de algún país. Ya sea Argentina, Uruguay, Colombia. Que son jugadores de los países que tengo. Y Guidara convocado a la selección. Muy contento que aproveche esta fecha FIFA y que vuelva con todo. Porque lo necesitamos a tope a nuestro lateral titular. Nueva fecha de la Superliga como visitante en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia. La cuida con el cuerpo Gabriel. Está bien metido atrás. Creo que es Fisores. Sí, señor. Ahí está Mati. Fisores. Dejo para Ferreira. Enganchó. Cristian. Pelegrino el córner. Abierto Fernández. Cerro. Pancho tocó. Jugó con Miranda. Tiene Miranda. Lionel para Fernández. Gamboula. Acosta no podía. Tiene que salir, eh. Tiene que salir. Creo que es Martínez. Sí, señor. Delgado Fernández. Bianchi que se pone las pilas. Gana arriba. Leyes. Ahí, ahí, ahí. Travesario. Rebote y gol de Gamboula. Qué mala fortuna. Abre el marcador. Defensa 1-0. Gana en Varela. Carranza tocó, eh. Piepedro. Molaco. Carranza le empate. Carranza la pelota que te perdiste. Movimos del medio, Bárbaro. Julián. La tiraste directo afuera. Gamboula. Cerro. Cierra. Rizopatrón. Complicado Martínez en esa. Gamboula de nuevo. A la espalda del bebé Acosta. Metió el cuerpo y ganó Acosta. A medias Guillermo con Fernández. La recupera. Sale Martínez. Y gol de defensa. Lo anticiparon a Martínez. Y el moreno Gamboula mete doble T. Bien, Pedrito. Bien. Juega Romero. Pedrito. Por arriba. Le van a comer la espalda Acosta. La baja Fernández. Se viene Gamboula. Ahí está el moreno. Centro muy pasado. La baja Villarruel. Fernández no hizo el gol. De milagro. Villarruel. Cerro de primera. Gamboula. Sobran hueco por todos lados en el fondo. Nos jugamos al ataque. Isnaldo Gambola de nuevo. Altamirano. Villarruel. Ay, Villarruel. Qué golazo. Se fue abriendo la defensa. Y no pudimos evitar un nuevo gol del halcón. 3-0. Cómodo. Terminó el partido. Ganó defensa y justicia. Entonces, 3-0. Pero la verdad que la efectividad lo fue todo. Sí tuvieron más chances los locales que nosotros. Pero bueno. Es una dura derrota antes de jugar la Copa. Es verdad que pusimos suplentes. Pero va a haber que levantar el ánimo para jugar ante la U Católica. Último partido del episodio de hoy. El que se viene a continuación. Recibimos a la U Católica. Tercera fecha de la fase de grupos. De la Copa Libertadores. Estaremos completando entonces la ida. De esta manera, con titulares. Voy a respetar el once que viene jugando. Cambié un poquito la esquema como están viendo. Así que vamos con todo ante los chilenos. Los dos punteros. No sé si lo dije. Cuatro puntos cada uno. Invictos. Una victoria y un empate. Ojalá hoy ganemos y seamos únicos líderes. Vamos que se pueda, Atlético. Es un partido clave por la fase de grupos. Hay que ganar como sea. No perder. Siempre digo lo mismo como mínimo. Pero de local. Los puntos que por ahí dejamos en el camino. Pueden ser duros. Pensando en lo que viene. Tiro de esquina. Pira el centro del Pulga. Quería y no podía San Pedri. Ganó Zenezi. El Pulga habilitado. Sigue el PR7. Se frena el Pulga. Va Rodríguez. La hizo bien el Pulga. Lindo pase para San Pedri. El rebote. Cuellito. Vargona. Valencia. Traboi ganó el colombiano. Grande despliegue del colombiano. Valencia. Pelota para el Pulga. Puede ser esta. Puede ser esta. San Pedri. Puede ser esta. Puede ser esta. San Pedri. Tapo el arquero. El rebote. Cuello no va a llegar. Cuello no va a llegar. Llegó Tommy. Qué bien que la hizo. Viene Cuello. Centro, atrás y gol. No. Corner. Ojo en esta. Carreño. Sigue Carreño. Roja. Sabero. El rebote. Saez. Ojo al rebate. Miramos. Fuentes. Estamos a tiempo todavía. Recién empieza el partido prácticamente. Vamos Pulguiti. Cuello. El Pulga. San Pedri que ya tuvo una. Va Fernando. Va San Pedri. Enganchó. San Pedri. El empate. Gol. Gol de Atlético. Tucumán. Enseguida empata el decano. Gran jugada del Pulga. Lo que hizo San Pedri dentro del área. Mamadera. La rompió San Pedri. En el 18 metros. Está arriba. Está empatando ahora. Digo Atlético 1 a 1. Quintero tocó. Valencia descargó. Guidara la dejó. Viene Barbona con mucho campo. Barbona. Si le hacemos bien. Canto el segundo. Barbona. Barbona. El rebote. San Pedri. Gol. De Atlético Tucumán. San, 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 San Pedri. Con fortuna. La verdad. Barbona no la hizo muy bien. Que digamos. Pero San Pedri en el área. Está metiendo cada gol mamadera. Con San Pedri. Así. Como no ilusionarse. Lo da vuelta Atlético. Ahora gana 2 a 1. Pelota larga. Juega al centro. Un sign. Cénez y larga para veros. Yo no sé si vale la pena que suba Mati. Pero en esta. Te voy a dar a la derecha. Perre 7. Ganó Álvarez. Uy Álvarez querido. Lo que hizo Fabio. Mirá donde iba esa pelota. Fabio. Victoria de Atlético. Más que la hurada. Del equipo de José. Perdíamos 1-0. Prácticamente desde el vestuario. En una mala salida del equipo. Lo dimos vuelta. Con un San Pedri tremendo. La que no hizo él. La terminó aprovechando. Como en el segundo tiempo. En el primero. Una gran jugada personal. En el segundo gol. Un rebote fortuito. Después definió Bárbaro Fernando. Ganamos 2 a 1. Delira al pueblo tucumano. Así las posiciones entonces del grupo C. Invictos. Dos victorias. Un empate. Ganamos los dos de local. Ante Cruzeiro y ante la U. Y empatamos. Como vimos hoy también en el comienzo. Frente a Junior en Colombia. Muy bien. Pero todavía queda la revancha. Y dos de los tres partidos fuera de casa. Así que nada va a ser sencillo. En cuanto a la Superliga. Estamos terceros. Todos con 20 partidos jugados. Como ven ahí. Nosotros perdimos dos partidos. En el día de hoy. Estamos a 8 de River. Que es el único líder. A 3 lo sigue Boca. Y se nos acercó bastante talleres. Pero igualmente estamos haciendo un campañón. Nunca hay que olvidarse de que este equipo está afrontando la doble competencia. Así que aquí lo dejamos al episodio del día de hoy. Seguramente se van a venir varios partidos. Como hoy. En el próximo episodio veremos 3 o 4 mínimo. Y quizás alguna más para ir adelantando bastante en esta temporada. Calculo que en el episodio que viene vamos a cerrar lo que es la fase de grupos. Y ya sabiendo o no. Si clasificamos. Mejor dicho. Ya sabiendo si clasificamos o no. A los cuartos de final de la Copa Libertadores. Gracias como siempre. Abrazo grande. Suscribirse al canal si no lo están. Activar la campanita de notificaciones. Para recibir todas las novedades. Todos los nuevos videos. Y dejarle un buen like. Que no cuesta nada. Y la verdad que ayuda muchísimo a la difusión. Abrazo grande. Y nos vemos en la próxima gente. Chau chau.